Hola amigos, aquí comienza la bitácora EGAS en Las Vegas. Estoy en la puerta número 10 de embarque del aeropuerto Santiago de Chile, a punto de partir rumbo a Las Vegas. Una pequeña escala en México, pero recuerden que vamos a cubrir el UFC 197 para Instinto MMA. Estaremos en los pesajes, estaremos en los entrenamientos abiertos, estaremos en el día de prensa y además estaremos dentro del MGM Gran Arena para darles a ustedes todos los detalles y todo lo que esté pasando dentro de este tremendo, tremendo evento. Además, uno de los más importantes del año, donde están dos peleas de campeonato mundial. O bien siempre se enfrenta al retorno de John Jones y Dimitri Johnson tiene a uno de sus retadores más, pero más importantes, Henry Sejudo. Y todo esto gracias a Mr. Big, muchachos, que siempre me acompañan. Así que ya saben, no se pueden perder esta bitácora EGAS en Las Vegas en Instinto MMA. ¡Gracias!